Noche de tinieblas, Buenos Aires zona norte Ser chamullado y en tu cara un corte Ruidos de los suburbios, ruines crean disturbios Watch en este miramal, en su arrabal turbio Muchas imágenes de demonios Demuestran falso testimonio contra arcángeles Banca, regiles, mientras reptiles Dominan tu puto esférico Con un cielo sintético Van un porvenir demasiado tétrico Acontecimientos a pleno Merca con vidrio molido es tu veneno Cataclismos tiran abajo tu terreno Sismos abren grietas al infierno Más fuerte que la fe y el amor Jurando a un enfermo Crean su prototipo, un estúpido diseño No te hagas el piola que te enseño No te muevas más, parálisis del sueño Mientras unas mierdas gobiernan durante milenios Bolas sean con mucha pavada Cuatro de la madrugada Pura monotonía Esto es más hardcore que proceso de lobotomía Cassettes grabados con una impoluta psicofonía Misterios endoplasmáticos Saltos cuánticos que superan ritmos clásicos 2020, presente la envidia Muchos clus con macumba en la esquina Estos versos caen como bombazos del ISIS Entrando al plano terrenal Los ginetes del apocalipsis Prometiendo crisis Prendan sus velas Dicen juicio final Y mi estado mental Hermetizado en el efecto Mandela Escuchar a Dios O dormir en el Seol ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es? Mientras cartelean simbolismo ¿Qué? Puro ocultismo Son el reflejo criminal Con su demagogia estatal Y en doce mierda entre ellos mismos Si sos diferente te miran mal Yo traigo un holocausto verbal Grimas hostiles y tempestad Esprimo las letras en esta nota Hasta la última gota Del disco que me brota Ha causado una tonta agonía Iría lento por la vida Pero esta es corta Llena de ilusiones rotas Y si hay otra Hasta morir no se sabría Por eso mi alma trabaja Entre bomba y caja Buscando como aguja Empaja un poco de felicidad Cualquier altura baja Frente a lo perfecto Ya que esto Tiene ventaja Ante los defectos De la humanidad Salud y enfermedad Más de lo mismo Solidaridad Con el resto Fluyo recto en el ritmo ¿Qué? Fluyo recto en el ritmo Un nuevo ataque Un nuevo drama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!